Ahora es mentira, es mentira, pero yo no me he casado, yo no, no, yo sé, hay muchachos, después hay el carro, la vaina, y que ya tienen tres meses de casado, y que hay que partir por los bienes materiales, que se me da todo, mira, tú crees que eso, que el dinero no es importante, importantísimo, ay muchachos, no me hable de eso, yo, entonces, cogen una sábana, y cuando hacen así, aguántate, por aquí me queda más cerca, subete, vamos, tú lo sabes, ¡Acces buenísimo! ¿Qué tal mi gente de Axel? Buenísimo, gracias por estar suscrito al canal, por activar la campanita, y siempre dejarme su comentario, hice una entrevista a una chamaguita que se llama Mami Yen, y apareció un personaje que se llama la GYRD, ¿qué pasa? Que yo lo grabé un ching, y pila de gente me ha comentado, entrevítalo solo, entrevítalo el solo, hoy hice un live en TikTok, y me tiraron pila de gente que lo entreviste, y caí donde la GY, tuve que tirar, ¿qué es lo que GYRD? A tío Manito, bendiciones, hasta el editor, cuando le mandé el video, ¿para qué lo edites? Dijo hay que entrevistar a ese tipo, Bueno, pues fuego la lata, pues si el público me pidió yo estoy aquí, pues yo aguántalo, ¡eso es eso! Pura parte que se fue viral del video, que tú dijiste sentimiento cero, que el dinero, Claro, claro Manito, sentimiento cero. Pero ¿por qué tú estás tan dolido? ¿Por qué tú entiendes que el dinero es lo que está? El dinero, te voy a decir por qué. Porque Dios le da cinco minutos de felicidad a cada quien. Lo que él puede tener hoy, yo lo puedo tener mañana. Te digo por qué. Te voy a decir sincero, sincero. ¿Por qué? Yo tenía cadena y de todo y de todo y de todo estaba bacanísimo. Mucho coro. Toda la gente, los fines de semana, ¿qué es lo que, hermanito? El 15 fue enfiado, tú sabes. Pero se fue la mujer. Me vi en baja, vendí la cadena. El otro día la cuenta me la tumban. ¿Qué cuenta? La cuenta de Tito, la que tenía, la que tenía casi con cien mil seguidores. ¿Con cien mil? Claro, manito. Yo tenía más de trescientos videos. ¿Qué fue lo que tú subiste? No, no, porque un par de advertencias fue en un live de una tipa de fuera, tú sabes. ¡Aguate! ¡Pum! ¡Mateco! Entonces, me vi en una situación. Pero hay que ser conforme con Dios, Dios realista. Dios, espérate, te voy a decir. Dios le da pruebas a su guerrero. Al que está mirando este entrevista, uno no se le puede desesperar la vida, porque la calle tiene dos sistemas. ¿Cuáles son? Que vive ella o la vive tú. En estos momentos la estoy viviendo yo. El que quiera andar duro, que ande duro, para que choque con los policías. Entonces, oye, como que si hubiera hicieron. ¡Aguántala! ¡Toma! Sí. Hubiste que vender todo. No, vendí. No, no, no. Los motores no. Tenía otros. O sea, que unos fiados, tú sabes. Pero yo soy de cadena de material, porque hay otro apartado por ahí que se está pagando, tú sabes. Ajá. Sino a la forma que el dinero, claro que importantísimo, disculpa, que el dinero es importantísimo, pero cuando tú no tienes nada, nadie te busca. Eso es real. Ni el mismo papá tuyo diga que la mamá tuya siempre está contigo en la buena y en la mala. Y Dios que no te desampara, pero Dios le pone a prueba a su guerrero. Pero ya, eso es un ratico y ya cinco minutos de felicidad. El cálmelo más fuerte. Porque cuando tú hablas de la viga del otro, tú tienes que ver la tuya para tú hablar primero. Y tú tienes que superar a esa gente antes de tú hablar. Es mentira o es verdad lo que tú hiciste. Sí. Hoy tú estás aquí y tú eres hansen buenísimo. ¿Tú sabes por qué tú estás aquí? Por Dios y por tu esfuerzo lo que tú has pasado. Tú has pasado mucha. Sí. ¿Tú no te has acostado con hambre en tu casa? Sí. Ah. Hasta con dinero a veces no pasa. Con dinero. Porque esto, a los prestamientos que les debo yo les voy a pagar porque están llegando pero al pasito, para que después lo digan que mañana acabara la vaga. Para que no me enduce la vaga porque le debo pagar. ¿Por qué que tú debes tanto? No, porque está baleado, pero ya yo estoy saliendo ya porque ya las bendiciones están llegando. Claro que esto es importante, claro, las bendiciones. Eso fue una promoción. Pero tú has acercado un par de pesos delante de la loca y ya le va a dar para ti. No, a mí que no me dé para mí es que yo tengo impedimento de la barrera internacional. El que se viró, que agarre su maleta y prenda guagua. Aquí voy ando yo chiquiteado cuando me lo hago. Quizá la tipa del lado que la pueda. Cabo. Sí. Con los manitos. Te estoy diciendo. Cállate con los lentes. Te lo vas a quitar, te lo vas a poner. No, ya me voy a quedar sin ellos ahí también. No, porque tú sabes. Mira. Claro que se me quitan mil. Que me tienes nervioso. Te lo quita, te lo pones. Sí, no, también. Pero te queda bacano cuando tú te lo pones. No, porque eso es parte de la fantomía. Tú sabes. ¿Cómo se te han virado gente? Oh. Anterior, de que llegaba el viernes, yo estaba ligado. ¿Sabes? El sonido y la yi y me estaba. Pero que tú trabajabas. No, motorista y la promoción y la vaina. Ay, ya, ya, ya. Porque tú te vas a virar. La gente que por lo menos no tiene algo. Se ha chingado poco, pero algo tú fallas. No sé si tú me entiendes. Pero tú con 100 mil seguidores, tú cobrabas promos. Sí, yo hallaba. Porque yo también. Hay gente que van influyendo en un negocio. Todo no le interesa. Porque a veces tú le haces una promo a una gente gratis. Por eso te fluye. Porque tú se te va a virar. La gente dice, coño, pero el loco la tiene prendida. ¿Qué es lo que? Te voy a gastar tanto por una promo. Porque todo no es dinero. Yo no cambio una mitad de por un millón de pesos. Porque el millón de pesos se ve. No, yo no. Mire. No, 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 yo no. Digo. Yo te la voy a dar. Digo, en el momento. Porque, coño, es verdad lo que tú dices. Un millón. ¡Ey! ¡Aguántala! Un millón, un millón. Es hobo, sí, lo que hay. Pero tú lo vas a tener más amigos, loco. Sí, oye. No, la vuelta de esto. Te voy a decir sincero, de corazón, lo que estoy diciendo. Ese teléfono sonaba a pila, manito. Y me vi en la situación que chocaban el 15. Me vi en baja, de verdad. ¿Te chocan a ti o al motor? No, no, no. Se lo preste a un pana. ¿Y lo chocó? Sí, pero él tenía que bregar. No, él me bregó con una parte. Pero que las piezas de esos motores son muy caras. Tú sabes. Pero ya yo, gracias a Dios, ya lo guardo. ¿El motor y eso vale un carro? A mí me están dando 275 por él. ¿Y qué motor es? El 115, pero es una vaina exótica. ¿Tú andas en él? No, yo ando en el baja. El 15 lo guardo, lo estoy arreglando ahora. El que sale de Cali en los videos es el 15, mi hijo. O sea, tú tienes dos motores. Claro, yo tengo 14 años con aquel, con el 115. Ah, pues tú no es un rolai. Claro, porque son bromas con un rolai. En fin, es que yo en buena suena el teléfono y los coro y la vaina. Y ande llegaba y la gigi. Y yo me bebía la peli. Hasta la tipa te la llevaba. Hasta todo el mundo. Ya, yo me llegó esa baja. No ha sonado más nunca. Ahora es que está sonando de nuevo porque ya la pampa, gracias a Dios. Pero cuando a ti te duele la uña, tú te la sacas. Esto es para los que tengan. El que tenga lo de él, que no lo bote. Que el que nada tiene, nada vale. A mí que nadie me hable de eso. Ahora es mentira. ¿Te viste tan en baja que nadie te hizo coro? Nadie, hermanito. Gente que yo nunca, que yo... Oye, por eso es que Dios, mira, Dios es tan grande. Gente que yo nunca pensé que aún no han metido la mano. O sea, que no te hacían coro ni... No, no, gente que yo pensaba que no eran. Porque a veces el que tú crees que no es, el que no es, puede ser. Tú me entendiste la vuelta ya. Dímelo de nuevo, para mucha gente que está confundido. El que tú crees que es... A veces el que te rodea, porque siempre el daño, el daño, no viene del de lejos. El daño viene del que te rodea ahí, porque yo no sé de tu vida, yo ando contigo. No. ¿Eh? No. Entonces, cuando pasan los casos que pasan siempre en República Dominicana, ¿cómo es que pasa? Porque siempre hay uno de adentro ahí mismo. Entonces, la confianza es que está el peligro. Ahora es mentira. ¿Eh? ¿Esto no le tiene confianza a nadie? No, yo le tengo confianza a un cierto nivel, pero más o menos le llego a su demagogia ahí mismo, porque uno tiene que aprender, uno tiene que ser inteligente. Mira, tú me contaste en la otra entrevista que a ti una tipa se te llevó todo. Sí, ese puede. Cuando tú hablas de que se te llevó todo, ¿qué tú tenías en la casa? No, lo traje este normal, porque tú sabes. De veras. Todo, ni una sabanita, un abariquito me dejó el viejito. ¿Y cuánto es que tú te buscas en un motor que tú tenías de que tanta vaina en la casa? Dos motores. No, no, porque ese motor ese me lo compran allá mi familia, yo lo tenía. Yo saqué, yo vine aquí, porque cuando tú quieres trabajar con cabeza, tú lo haces. ¿Tú me entiendes? Saqué unos fiados, lo pagué, después fui pagando la estufa, porque no es que yo va a comprar todo de repente. ¿Tú sacaste una estufa? La fui sacando y lo pagué y la nevera y todo, porque llega un proceso que tú terminas. ¿Y esto sigue así que vos tú? Todo, ya porque eso era de ella también, porque era la mujer, ¿qué va a ser yo? ¿Qué tiempo tú duraste casado? Con ella, yo tenía como cinco años. ¿Y tú no le pediste nada? No, 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 eso es normal, porque ya lo que se fue, ya hay cosas mejores ahora ya, gracias a Dios. Y la cama. También, entonces pues yo tengo otra ahora. ¿Y dónde tú dormías? Ah, no, yo compré una sencilla, mientras tanto, en ocho mil, pero ya te juego la habitación. En cada casa, me la vale. Esa es normal, es normal, no, ya es duro, no, ya es duro, no. Yo me acostaba y ya veía que dame masajero, pregúntale a ella la tipa. Entonces, ¿compraste una cama de ocho mil, pero tú tenías cuarto ahí mismo? No, porque yo tenía, cuando ella se fue, las dos cadenas, tú no me entiendes más. Ay, sí, tú las vendiste, ¿cuántos te dieron? No, pues las dos me dieron como ochenta y pico, porque eran grandes. El diablo. Yo estaba bien, manito, porque yo me puse, yo cogí apretado y hacía san. Todo nada me lograba. El que quiera un carrito, un carro se lo haga cualquiera con cien mil. Usted se pone una meta, usted se pone a juntar, chin a chin. Si usted gasta cinco mil, quítese de la calle, gaste mil. Yo estoy así, salimos cuatro, se gastan mil, hay que poner dos y medio. Y cuando vea que ella va, me devora con lo que yo he pasado. Mira. Ya tú no te encoges. Es que, muchacho, porque yo salgo con Jenny, Jenny tiene que poner quinientos. Ella que sale, que busca, que salga, que ella sí, que ella es la más popa y de la calle ocho y que es mamá Jenny. Tiene que poner quinientos. No relajando que estoy. Sin checha, mira, que la guá mira a los ojos. Tú no quieres sonido, coge sonido ahí. Entonces, tiene que poner quinientos para salir contigo. Claro que sí. ¿Y por qué? Porque es así, manito, que hay que ser así. Llévate de mí. Pero entonces, tú estás mal porque las mujeres no te van a querer hacer coro. No, ella consigue, no, porque todo su tiempo. Pero la mujer también, cuando el hombre va a caer. La música, un chín, dile, un chín, chín, nada más. Mira, va la música, por favor. Una figura pública que está aquí. Dile un poquito, nada más, oíste. La música es, para llamar al comandante. Fueras un poquito, nada más. Las mujeres no van a querer salir contigo, papá. No, 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 porque yo no apanto mismo, tú sabes, pero la mujer, cuando el hombre le briega, la mujer tiene que hacer su cariñito aunque sea para boba uno. ¿Tú me entendís? Porque por más que tú veas, las mujeres consiguen. Y la mujer, la mujer siempre tiene más que uno porque hay veces que tú no tienes ni nada, lo mismo que tú le dices, ya tienen guardado. Ahora es mentira. Sí, es verdad. ¿Es mentira? Pero yo no me he casado, yo no. No, yo sé, hay chachos, después hay el carro, la valla, y que ya tienen tres meses de casado, y que hay que partir con los bienes, materiales, que hay que marcar. Lo mejor es no casarse. Yo estoy que te rin. ¿Cuántos de mami? Dame dos mil, igual mil quinientos. Te guardé estos doscientos para que paguemos todo para que te quede los mil quinientos. Y si sale de la casa, la voy a revisar, porque así es que estoy, porque hay que revisarla por todos lados, porque a veces cuando tienen demagogia, cuando viene, se pierde la cosita y la vainita, tú sabes, que se la vainita. Mira, a ti una mujer te ha engañado. ¿Y a quién el hombre que no nos ha engañado? Yo no sé, yo te lo pregunto. Oye, ahora. Por eso es que uno cabezó, porque la debilidad de uno, la mujer, en verdad. ¿Pero te ha engañado? Claro, también. ¿Cómo tú te ha dado cuenta? No, a veces uno se hace ciego, porque hay veces hombres que le pegan cuernos y de todo se hace ciego. Este hijo está burlado. O sea, a ti te han pegado cuernos y tú te quedas el ciego. No, 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 pero te voy a decir, oye, que es lo que es. Cuando el hombre está enamorado, oye, oye, tú le puedes decir, ahora, si es mentira que me desmienta a uno y que María estaba lavando y que de los tiguerones, porque ya eso de los cuernos es normal. ¿Qué es lo que quiere decir que María estaba lavando? María estaba lavando, que a veces se hacen lo loco, que eso con agua y jabón tiene. Que, oye, es que me desmienta a uno de esto, a mí, que es que, oye, cuando usted quiere a la mujer, dice que, oye, que María estaba lavando y se le acabó la boca. A usted le dicen, la mujer suya estaba trancada allí. Y si usted no ve con sus ojos, usted se hace el ciego. Ahora, no ha pasado. ¿Es que? ¿Cómo que para igual? ¿Es que eso ha pasado, manito? Llévate de mí, yo soy motorista, papá. ¿Pero te lo han dicho? ¿Eh? ¿Qué me lo han dicho? ¿A quién? ¿Por el que a mí me pasó, papá? Tú como motor, tú has llevado una mujer casada a donde un tipo hace coro. ¿Mujeres? Como motorista. Oye, ahora. Qué difícil me la pusiste ahí. Qué difícil. Eso está malo. ¿Cómo? Tú estás lo quebrado. Pero la gente lo que anda en su deligencia, manito, eh. Pero tú al tío has tocado montar una. Mira, llevame donde un tipo, pero callado, tú sabes. Una no, miles. ¿De aquí? Oye. Él va a decir par de nombres para que usted decida. No, no, ahí no. Porque ya ahí eso es bobo. Que se le den ellos, por supuesto, si le cocinan la comida, tal, o la cena de huevo, tal, o la vaina rara, que yo no quiero hablar con nadie. ¿Tú has llevado gente a cabaña? A cabaña, no, a todos los lados. ¿A cabaña? Oye, ahora. ¿Cuánto tú cobras por llevar una gente a una cabaña? No, porque por lo menos un pasaje. A mí es que no me da 100 pesos, yo no lo voy. Prega, que le bajas un chinchín, dile. Por favor, pero estamos en una cabaña. No pregaste nada. Coño, qué difícil esto. ¿Un chinchín, eh, loco, y ya? ¿Cuánto tú cobras por llevar gente a cabaña? No, porque son diferentes mujeres que se las buscan también, tú sabes. Porque a veces hay hombres que son guillados, que son chulos, que briegan. Tú me entiendes, porque se hacen los locos, porque eso es normal. Por lo menos yo estoy aquí, me llaman a un servicio. A veces cuando el tipo va a verga heavy, tú sabes. Por lo menos le da 2.000 a ellos 3.000, ¿verdad? Pero dice, motorista clásico, no anda en chisme ni nada. Pasaje vale 300, un ejemplo. A veces te dan tus 200, uno va con gusto, manito. Claro, manito, ojo, pero son 500. Aunque sea un chino, que sea poco, sacame unos 500. ¿Qué tú piensas cuando tú vas a una cabaña a buscar a una mujer para llevar un cinto? ¿Tú no vas maquinando maldad, coño? Estaba, le dien durísimo. Maldá no le dien con el abejoncito del 115 que... Más rápido que cuando yo le tiro. Yo le tiro lo caldo. ¿Pero qué tú piensas? Yo pienso no todas las barbaridades del mundo. ¿Y tú no le tiras? No, porque yo no le tiro, porque oye, ¿qué pasa? Las mujeres, te voy a decir un concepto, las mujeres en verdad, en verdad, en verdad. A veces tú no puedes coger confianza, no te la dan. Pero a uno como hombre, a veces no le llega la cosa. No sé si tú me entiendes lo que te quiero dejar dicho. Sí, sí. Porque hay mujeres que quizás están la mano de un hombre, no se le muestran, pero a veces no le llega. Y a veces, pues yo no soy de piedra ni de palo, porque yo así... Tú sientes. Si yo hago, yo siento. Mírame ahí. ¿No te duele a ti ahí? Sí. Ah, pues tú sentiste, pues yo soy humano también. Tú sientes. Tú si me dan mi colita, yo cojo también. La que quiera que me tire, que yo estoy soltero. Mira, ¿nunca te ha pasado que tú has montado una pasajera y has terminado dándole cotorra y la clapa? Qué difícil me la pusiste ahí. Eso no es nada, porque en mi casa yo vendía productos antes. No, porque todo puede... Yo te voy a decir, mira. Yo te voy a decir, mira. Puede ser la mujer que María estaba lavando y se le acabó el jabón, que la bella cicatilla, que qué. Pero cuando tú andas con el anillo, con la cadena, con lo arete, con la cartiel, con la perrita que anda en los superiores a veces. Ajá. Que anda en el civil. Ajá. O en la serie B. Ajá. Y ande tú llegas, que pide la MOE o la etiqueta azul. Ajá. Cuando tú sacas esto, puede ser más bonito y dices, mira. Ahí dices, qué difícil me la pusiste. Mira. ¿Tú crees que eso es lo que es? ¿Que el dinero es importante? Importantísimo. Ay, muchachos, no me hable de eso. ¿Qué tú no harías por dinero? Lo único que tú no harías. ¿Cómo así? Lo único que tú no harías por dinero. ¿Por dinero cómo? ¿Tú cogieras un hombre por dinero? No, ahí no, no llego ahí. Pero depende de qué cantidad. ¿Qué cantidad de dinero? No, no, no llegaría ahí, en verdad. O sea, doscientos mil pesos para ganártelo en una hora. No, no llegaría ahí. Dando tú, no recibiendo. No, porque a veces hay como un tipo, una vez que dio ayer, tuviste ese caso de bávaro una vez, y que dio, y después dice que el tipo dijo, no, ven, que te toca a ti, hay problema ahí. Pero si no te va a tocar a ti, doscientos mil, rápido. No. No. Qué difícil me la gusta de un tipo. ¿Y es verdad? Doscientos. Doscientos papeletas. Oye, yo pasé unos momentos sin sabores, fuertes, coño, bebiendo agua ya, pero un bobo, sí. ¿Tú no vas, mami, conmigo hoy? Mira. ¿Eh? Si a ti te gustara un tipo, ¿cómo tiene que verse? No, es que en verdad no ha llegado a ese término, tú sabes. No, porque es la realidad. No ha llegado ahí de que queú. Pero está bien, vamos a ponerte que tú estás preso y todo el mundo tiene que estar en su, que tener su pareja en su prisión. Y hay par de tipos diferentes, hay morenos, hay altos, hay chiquitos, hay blancos, y tú tienes que coger tuyo. ¿Cómo tú coger el? Bueno, yo para salvar la vida coger el chiquito, para que no, para que no vayan, porque en verdad, porque se agarra el grande el bobo, pues yo salí, dame tú, dame, por tu vida, que tú no harías huevo. Pues dime, qué difícil ya, porque tú haces una pregunta así, tú eres fuerte, la gente lo dice, tú eres fuerte, es verdad, pero Dios te bendiga, tú eres el mejor. La prende tú, la prende yo, la prende Hansel, el hombre, la checha, el psicópata, dice que el verdadero, pero el verdadero que está lejos, vendrán saco contenido con el loco, el loco, el mío, el 100. Mira, ¿qué fue lo que te motivó a hacer contenido, Patito? ¿Qué cuenta de 100 mil? No, no, relajando, la gente sabe, yo perdí una una vez. No, no, relajando. Yo perdí una una vez. Bueno, tú sabes que tú, él mismo sabe, y tú sabes que tú tienes tiempo para verme, porque tú sabes que el contenido de la gente usa. Sí, yo te había visto. Porque yo la prendo de verdad, y cuando yo, Roshi dice aguántala, aguántala, honguito, te de tranquilo, que tú de mucho también, ponte para la música. Entonces, dime, ¿qué es lo que te gusta? Señor, que ella es mala, la desgracia es mala, ¿cuál es la niña? No, no, de la de Jairyn la perversa. Yailin lo está dando todo, pero que este es muy celoso, su problema, la perversa está dura también. Mamikin. Mamikin, esa tiene la red de prender a la Mamikin, esa es la que empieza ahí. Mamikin, es que a Mamikin es como un hombre, Mamikin se la pone a los hombres. Si tú tuvieras que elegir entre Yailin, Mamikin y Mamikin, ¿a cuál tú coges? Me gustaría la Mamikin. ¿Es verdad? ¿Por qué? Como así, por su forma, porque ella es así, tú sabes. ¿Tú supiste que ella se cortó el gallo los otros días? ¿Y lo tenía largo ella? Sí. ¿De qué tamaño? Pregúntale a Mamikin. ¿Es verdad, Jenny? Sí. Ella se operó, se lo cortó. Pero ella está linda, ¿verdad? Sí. Sí, pero la parada de ella de esto es Yailin, Yailin es la mamá de la mamá de la mamá. ¿Pero tú coges a Mamikin? No, porque por mi gusto, tú sabes. ¿Así es que te gusta la mujer a ti? Sí, así, malandra, así. Mira, tú nunca, tú nunca cayó preso. No, no. O sea, tú nunca has pasado donde estás camento. No. Señora, los que lo conocen, coméntenme ahí abajo si él ha caído preso sí o no, porque es que tú eres muy rural. ¿Y tú nunca has tragado? ¿Has tragado cómo? ¿Has tragado una gente? No, no. Ese no es mi sistema. El sistema mío es... Ni robarte nunca. No, no, no. El sistema mío es la diligencia, el chanchejo. ¿Pero qué tipo de diligencia que tú haces? No, la diligencia porque por lo menos, mira... Tú para... Como motorista, ¿cuánto tú te buscas en un día? ¿Para saber qué diligencia tú haces? ¿Por qué tú vives muy cómodo? No, no, no. Porque, oye, ¿qué pasa? Ya yo tengo cinco años en el concho. Aquí tú sabes, yo tengo mi cliente ya. Por lo menos tú, ya tú me conoces a mí. Tú no vas mandándome conocido al banco. Tú vas mandándome conocido al banco con 30 vainas y que para tú dales 100 pesos. Tú me manda a mí y me da con 300 millones. ¿Tú me entendiste? Y ya la forma como yo he estado ya. Y me ha ganado con los prestamites y la vaina. Porque tú el concho siempre coge prestado y hace rejuego. Todo el mundo, eso es normal. El rejuego del pobre. ¿Cuánto tú vas en un día? Lo menos que yo hago en un día, lo menos, lo menos. Porque la cosa estaba anterior, yo hacía anterior mi 2.500 mínimo. ¿En un día? En un día. Porque los pasajes son así. No, porque ahora la cosa en verdad, tú sabes cómo está la cosa que está difícil. A veces hago mis 1.800, 1.500 en adelante, a veces mis 2.000. Por lo menos hoy, hoy, hoy domingo. Como la gente no está conchan, hago mis 2.000 pesos. ¿Tú me entiendes? Pero ya lo hiciste. ¿Yo hoy? No, yo hoy no me lo gané de esta forma. Pero estaba para allá para la venda de la política y me di en 2. ¿Tú sabes? Porque hay mucha deligencia, hermano. Es que... Y no hay que conchar. Y no hay que estar. Es que tanto porque... Por lo menos, mira, tú me dices a mí. Me ve el flow, mira. Clásico. ¿Claro o qué? Gigi, lo leen, te la vayan. ¿Son originales esos tenis? No, ellos son de... Yo son... Dije que unos son originales. Son balalá. Porque antes yo daba 13 y 14 por unos tenis, pero... Pero yo, con este flow, dame a ver. No te la vas a poner difícil porque... Costaba 1.800, pero por la fanfare y los videos, me lo dejan en 1.200. Ah, pues está heavy. Está heavy. El poloche valía 1.000. Me lo dejan en 600 porque es una payola. Eso es deligencia. Los lentes me lo regalaban. Me lo dio Cachafú, que tiene la tienda allá. Ay, Cachafú. Cachafú de los míos. No. Y me puso el talético. Gigi, toma para que no vayan. Dije yo, coño. Pero ya para que termine, dame el bolster para verme clásico. Una vaina bien. Claro. Y te lo dio. Claro que me lo dio, papá. Porque es que él... Yo le he hecho muchos videos. Y a veces la gente va y le llevo clientes también. Porque a todos no le interés. Sí, porque yo te digo, quiero comprar un poloche en una tienda. Por lo menos tú me dices, Gigi, ¿qué es lo que? Como yo paro en el medio. Una lente bacana, unos tenitos que se vean más o menos. ¿Tú creen que está al lado? Digo, sí, Miguel, pero a mí mismo vamos allí. Por lo menos... Los tenis, por lo menos. Lo venden en mil ocho. Por lo menos, como tú eres bacano, le dicen, dame dos mil. Pero ya por lo menos él me va a decir, Gigi, mire esos doscientos. Por lo menos tú le gastas cinco mil a los cinco mil quinientos. Tú no me vas a ir con la mano vacía porque ese cliente fue por mí. Sí. Por lo menos si ya tú me das trescientos. Y el cliente, como es bacano, dice, goño, la Gigi es bacana. Porque a veces tú estás ligado. Mira esos quinientos. ¿Cuántos hay? Ochocientos. ¿Tú entiendes? Los tigres que no roben ni nada de eso. Eso es muchas formas de ustedes hacer su deligencia. Hasta por las redes. Usted publica unos tenis pantalones. Unos tenis. Usted va a la tienda y hace su conexión. Y la tienda se lo da. Tú no sabes que es así, manito. Mira, eh, eh. A mí me han tirado muchas mujeres y me han preguntado que cómo debes ser tú en la cama. Yo quiero saber, del uno al diez, qué tan duro tú te consideras en la cama. Bueno, eso tendría una de ellas que venir. No, no, pero tú te consideras tú. Normal. Del uno al diez. Pregúntale a Jenny a ver. No. Pero da la luz. No, normal. Porque... ¿Cuánto es lo más que tú le has tirado a uno? No, porque lo has tirado y tres, así. Tú sabes, porque no te voy a decir ni qué es, porque tú no haces nada y qué contar. Pero a la tipa le tiraste tres. ¿A cuál ella? Tú sabes. ¿A ella? Ajá. No, la noche entera. Mira. No, pero ella es mi pana ya. Tú sabes, yo deseo que ella te vien, que ella te vien de corazón, de verdad. Sí, porque la tienes prendida. Tú vas a Jenny, sí, pero Jenny es una pared, en verdad. ¿Pero qué fue lo que más te gustó de ella cuando estaban en la intimidad? Esa tipa le estuve arriba a uno, ¿y cuándo fue? Tú sabes con qué... ¿Y por qué no seguiste? Listo. ¿Por qué tú no pensaste en casarte con ella? No, porque... ¿De casarme con quién? Con ella. ¿Pero con quién? Con ella. ¿Con quién? Con mami Jenny. ¿Con Jenny? Pero Jenny no tiene frenos. Jenny no hay hombre que la domina. Te voy a hacer una pregunta. ¿Qué debes tener una mujer para casarse contigo? Porque te van a tirar de todos los países. Los requisitos para tú poder casarte con la Jenny. Bueno, ya esto de ser serio ya no se usa ya en verdad. ¿No te gustan serios? No, porque es que ella le hace ya. ¿A dónde se halla una? Sácame una con lupo. Hay que buscarla en un campo para allá o para allá. Yo te voy a hacer una pregunta. Tú conoces una tipa y tú le das dos mil pesos por estar con ella. Y después ella se enamora de ti. ¿Tú te casarías con ella? O sea, ella es de ese mundo. Bueno, de ese mundo yo tendría que estudiarla primero. ¿Por qué? Sí, porque es que ya ha pasado la experiencia entonces tú sabes. ¿Tú te casarías con una mujer? No, porque no te voy a hablar de que... La mejor mujer que hay en verdad, en verdad, en verdad, es un coche. El cuero arrepentido, manito. Es mentira. No es mentira. Es igual que un tigre que se retira de la calle, manito. Que dice que ya, es que ya. El cuero arrepentido por lo que ha pasado. Que dice ya, este tipo no va a tener tranquila. Va a estar bien. ¿Tú me entiendes lo que te estoy diciendo? No es mentira lo que te estoy diciendo. Es la realidad. La mejor es que la más seria es que esas son las que andan duro. De verdad, que andan 0,8, 80. Que cuando le dan, eh, la prende tú, la prende yo cuatro. Pero te casarías. Yo de casarme tendría que estudiar un par de meses. Dice, pero si más o menos tú veo, veo más o menos, ¿tú me entiendes? En par de meses. Sí, porque yo te voy a la verdad. Se está viviendo en República Dominicana que las mujeres se casan con el hombre. Y tú estás bacano. Y de repente la mujer es lo que tiene un tigre por allá. Y de repente cuando viene a ver tú vas a la casa y las hayas vacías. Se llevan todo así. Llevan todo, ¿no? Llevan todo, ¿no? Cogen una sábana y cuando hacen así. Aguanta que por aquí me queda más cerca. Hansel es loco mío. Súbete, vámonos. Tú lo sabes que es así. Se llevan todo. Se llevan todo, ¿no? ¿Qué consejo tú le puedes dar a esas mujeres que se casan con los hombres por tres meses para llevarles todos los tratos? No, que no hagan eso porque a veces hay hombres que son hombres peligrosos que no cogen esas. Trate de ganárselo. Y si usted no puede hacer una cosa, no la haga. No relaje con los hombres. Igual el hombre que no relaje con la mujer también porque hay mujeres que son guapas también. Pero ella puede hablar con él y él decirle lo que se lleve. Bueno, ahí es muy diferente. Ahí porque a veces hay hombres que tienen concepto moral. ¿Tú me entiendes? Concepto moral. Concepto moral. Ajá. De sentarse. ¿Entonces sabes? Yo soy un tipo pacífico. Se sientan conmigo. De verdad, de corazón. Mira, por ese Dios que está ahí. Porque eso es material, hermanito. Hoy tú estás aquí. Pero a ti como que no te duele el dinero. ¿Eh? A ti como que no te duele el dinero. No, a mí me duele. Pero hay cosas a veces que hay que dejarlas pasar. Sí, pero no siempre. No, no siempre. Si no, por eso ya yo estoy tratando de que no me pase. Porque mira cuando se me cayó las redes. Todo el mundo me dio banda. Ahora no. Yo ahora no es que yo estoy aquerociando a nadie. Pero yo a mi sistema. Ya, ya. ¿Tú me entendiste? Tú eres inteligente, hermanito. Ajá. Cuando tú estabas de ganado. ¿Quién te buscaba? Madre. ¿Y hoy en día tú eres por qué? Con la bendición de papá Dios y tu esfuerzo que tú has hecho. ¿Tú has aguantado mucha? Mira, da a tus redes sociales para que te sigan. Hay muchos que lo saben, pero van a ver gente nueva ahora. Me hablo aquí. Cuatro mil trescientos. No, pero hay más de 20 videos, mirad. Sí, acércamelo. La rayita abajo, Gigi RD. Y en íntegra, Robin Beltré. Es el tito de él. La manager mía de la cuenta. Y del dinero. Y de la promo. Va a ser mamá Jenny, para que lo sepan. ¿Oyeron? Mamá Jenny de la noche. Esta va a ser la manager de todos. Tú, paldita, tu dinero. ¿Eh? Tú, paldita, tu dinero. ¿La de Jenny? Voy a poner ese 500. Ya ustedes saben. Vamos a ver.